Con tus besos me haces sentir y bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el dia pensando que Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte la donde Tu quieres mi hija sabes por ti pelearé Seré el hombre que te de lo que desee Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al amor bonito Allí estas cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y si algún dia es que discutimos Se que nuestro amor no es desunido Pase lo que pase Estarás conmigo You know what it is La cuadrilla norte ya Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre encima con maquillaje Tu vestidura tan casual no pretendes Por eso me enamoré a la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas Tu linda sonrisa es sometativa Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me inmortizas Cierra las cortinas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que quiero ahorita Tu lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Hey son of the house Tú me enamoré a la primera vez Y me enamoré a la segunda vez En tu vida Estara la verdad Cierra las cortinas Gracias.